O sea, lo extraño es que este caso de parásitos se presente en mamíferos porque el mismo caso se presenta en insectos y un caso muy famoso donde ya mucha gente seguro lo ubica es el del Cordyceps porque se hizo famoso a partir del videojuego de Last of Us y ahora de la serie. El modelo de agresión y dominación ha infectado a la sociedad humana pero una nueva investigación muestra cuán equivocados estaban. Pues qué tal gente, sean bienvenidos a este que espero que sea el primero de varios videos y el tema de hoy son, o es más bien, los machos alfas son un mito. En 1958, como parte de un proyecto de investigación sobre lobos David Bench, un estudiante de posgrado en ecología de la vida silvestre en Purdue, sobrevolaba el Parque Nacional Isla Royal en Lago Superior. Desde arriba vio una manada de lobos capturar y matar un alce. Esto fue raro. Más de nueve de cada diez veces había presenciado cómo escapaban las presas de los lobos. Quería ver cuántos años tenía este alce y si estaba enfermo. Me dijo Mech recientemente. Hizo que el piloto lo dejara a cierta distancia y lo metió con raquetas de nieve. Recuerdo que llegué al borde de este claro y había quince lobos alimentándose de este alce, dijo. No sabía cómo reaccionarían los lobos cuando lo vieran. Hace mucho tiempo, cuando comencé, sabíamos muy poco sobre los lobos en estado salvaje. Sabíamos que vivían en manadas, que se alimentaban de animales grandes y que aullaban, y las cosas estándares de los libros de cuentos. Al verlo, los lobos huyeron, dejando atrás el cadáver del alce. El lobo, como lo describió más tarde, en forma impresa, es uno de los animales más salvajes y tímidos del desierto del norte. El estudio de Isle Royale, iniciado por Dewar Allen, un célebre biólogo, fue uno de los primeros estudios importantes sobre los lobos en su entorno natural. Se inspiró en Los lobos del monte McKinley, una monografía publicada por Aldo F. Murray en 1944. El Servicio de Parques Nacionales para observar la relación entre los lobos grises y las ovejas dal en el área Murray, después de caminar miles de millas durante tres veranos, concluyó que las diversas poblaciones de fauna, incluidos los caribúes y los osos grizzly, se mantenían entre sí en equilibrio. Una década más tarde, el Servicio de Parques instituyó allí protecciones contra los esfuerzos de erradicación de los lobos. Se sabía que los alces habían llegado a la isla Royal a principios del siglo XX. Los lobos habían llegado por primera vez a finales de los años 40. Tras cruzar un puente de hielo desde Canadá, o sea, los lobos llegaron a finales de los años 40 desde Canadá. La isla tenía solo 210 millas cuadradas y los lobos tendían a seguir los cursos de agua y las costas, lo que hacía más fácil seguirles la pista. Los científicos que sobrevolaban la zona en invierno podían ver sus huellas en la nieve. En 1970, Metsch publicó El lobo, la ecología y el comportamiento de una especie en peligro de extinción. El libro reunió una enorme cantidad de investigaciones sobre los lobos, abarcando aspectos que incluyen los hábitos de los lobos, la sociedad de los lobos y las relaciones de los lobos con las presas, con las no presas, con las enfermedades y por supuesto con las humanos. El libro se convirtió en un éxito de ventas y en un texto fundamental leído tanto por científicos como por legos. Los legos son las personas que apenas están conociendo un tema o no saben. Sin embargo, con el tiempo, Metsch no quedó muy satisfecho con el éxito continuo del libro. Eso era lo que sabíamos en ese momento, pero yo diría que hemos aprendido más sobre los lobos desde la publicación de ese libro que en toda la historia anterior me dijo. El libro permaneció impreso a pesar de que Metsch pidió muchas veces que ya no se publicara. Lo que más le molesta es la sección que escribió sobre el orden de... Ah, perdón, aquí hay un problema de traducción. Sobre el orden de los paquetes. Metsch se había basado en investigaciones realizadas con lobos cautivos. El principal estudio de la época fue el Rudolf Schenel. Era lógico retomar el trabajo de Schenel. Dijo Metsch que expuso los términos lobo líder y loba perra, los antecedentes de macho alfa y hembra alfa. Ah, el biólogo el que escribió este libro se llama Schenkel. No, no es Schenel. Estoy leyendo mal. Schenkel. Schenkel escribió Todo lobo maduro tiene un poder de expansión siempre listo. Una tendencia a ampliar no su territorio personal sino su propia libertad de comportamiento social. Y añadió El mantenimiento de un estatus no del todo sin clases requiere una autoafirmación constante. Schenkel también creía que los lobos necesitaban una salida para la energía agresiva típicamente liberada hacia los individuos más débiles de la sociedad. Entonces parece que aquí estamos llegando ya al antecedente de dónde viene esto del lobo y macho alfa. Resultó que todo eso estaba en su mayoría mal. Dijo Mech. En 2022 su editor acordó dejar de imprimir el libro. Sin embargo aunque los biólogos de campo ya no usan los términos alfa y beta han demostrado ser demasiado útiles para que los humanos los abandonen. Ahora los usamos en relación con nuestros propios agrupamientos y conflictos y conflictos. Mech investigador científico senior del servicio geológico de Estados Unidos lleva 63 años estudiando los lobos. Fue en el siguiente estudio en Minnesota que se inició todo el campo de seguimiento por radio dijo los investigadores pudieron seguir los lobos individualmente cada collar tenía su propia frecuencia de radio así que podrías sintonizarte con un lobo individual y ver dónde estaba. Este nivel de detalle abrió el campo a todo tipo de nuevas preguntas de investigación no fue hasta principios de los años 70 después de que pusimos esas radios en los lobos y pudimos seguir a cada individuo que nos dimos cuenta o una manada es una familia en general empezó a tener más sentido pensar en los jefes de manada como los criadores es decir los padres diferentes poblaciones de lobos tienen manadas de diferentes tamaños pero la estructura básica es la misma una mamá un papá y su descendencia a veces los bebés de un año parten solos con la esperanza de encontrar pareja y formar su propia manada a veces se quedan y cuando son de un año ayudan a crear el siguiente grupo de cachorros como explicó Kira Cassidy científica investigadora asociada a un programa de investigadores del servicio de parques nacionales de Yellowstone quien dijo los lobos generalmente en esas posiciones dominantes no están allí porque hayan luchado por ello no es una batalla llegar a la primera posición son solo los mayores o los padres o en el caso de hermanos del mismo sexo es una cuestión de personalidad o sea los lobos tienen personalidad Cassidy se especializa en sociabilidad de los lobos tanto dentro como entre manadas los lobos pelean entre sí en Yellowstone donde los humanos no pueden cazarlos las peleas son la principal causa de mortalidad pero la mayoría de las peleas son entre manadas por territorio bueno Cassidy dijo que un hallazgo que la sorprendió se produjo cuando analizó las batallas entre manadas sospechaba que el tamaño del paquete sería importante para determinar los vencedores descubrimos que incluso más importante que el tamaño de la manada era si una manada tenía un individuo mayor hombre o mujer dijo a los seis años un lobo de Yellowstone se considera un anciano solo uno de cada cinco llega a esa edad si tienen uno o dos individuos mayores tienen más probabilidades de ganar lo cual no era lo que esperábamos encontrar vamos directo a la conclusión porque me interesa como un poco cerrar este este mito los lobos de Yellowstone fueron introducidos en el parque en 1995 y han sido estudiados continuamente eso significa que tenemos 27 años de serología es decir muestras de sangre dijo Meyer una de las colegas Brandel había realizado su doctorado sobre las enfermedades de los lobos y había enviado más de 100 muestras de sangre para realizar pruebas de toxoplasmosis y sabía que estaba presente en el parque aquí va algo interesante toxoplasmas gondi es un parásito unicelular en Yellowstone se multiplica en el intestino delgado de los pumas sale en sus heces y luego es ingerido por los lobos los investigadores observaron como la infección en un lobo afectaba su decisión de dispersarse y su asunción de roles de liderazgo la toxoplasmosis demostró ser un fuerte predictor de ambas acciones ambos estábamos bastante sorprendidos no sólo por los resultados sino también por la solidez de ellos es un artículo fantástico dijo Bech lo observé que a primera vista la investigación casi da la impresión de que toxoplasmosis es un increíble cerebro malvado que afecta el comportamiento de estas criaturas que son mucho más poderosas que el puma para servir sus propios fines era como si el parásito fuera el verdadero alfa lo sé suena muy salvaje pero así es como funciona la evolución dijo con una sonrisa eso es bastante fascinante cuando piensas en este parásito no tiene cerebro para poder hacer esto y sin embargo parece estar impulsando al lobo a cumplir órdenes bueno ya después cuentan más cómo está este parásito en la población de lobos y el punto es que todo esto viene de un no es muy extraño o sea lo extraño es que este caso de parásitos se presente en mamíferos porque el mismo caso se presenta en insectos y un caso muy famoso donde ya mucha gente seguro lo ubica es el del cordyceps porque se hizo famoso a partir del videojuego de Last of Us y ahora de la serie pero es un caso real que ya se conocía son insectos que se meten dentro de los son parásitos que se meten dentro de los insectos y al segregar sustancias químicas cambian el comportamiento de estos solamente que no se había visto a lo mejor en mamíferos o en estructuras más desarrolladas y aquí ya se presentó o ya se descubrió esa esa interacción eso es como que lo que en realidad es muy relevante porque casos ya había pero no en un organismo tan desarrollado claro tiene un sistema inmune ahí más perro que en teoría por algo no pasan pero aquí voy a algo de trasfondo que seguro les va a hacer sentido a los dos desde distintas perspectivas este creo que ya hay casos de como la toxoplasmosis causa algunos problemas este neurológicos en humanos pero cuántas sustancias de las que consumimos o por otros parásitos o por alimentos o por mismos malos procesos metabólicos no aumentan o disminuyen nuestra capacidad para tomar decisiones o nuestros impulsos de agresividad o nuestros estados de ánimo como la tristeza pues un ejemplo muy básico es la rabia exacto sí claro la rabia güey que no sé si te no sé yo cómo funciona la rabia no sé si te haga enojón vaya que madre pero al menos en humanos no puedes tomar agua ¿no? y no sé si te pones agresivo creo que si se te va el raso como el mamífero que tiene una una porque lo del agua tiene que ver porque se desencadena una te haces hidrofóbico algo así entonces no te puedes mojar o no te quieres mojar de hecho desarrollas una fobia hacia el agua ese es uno de los primeros síntomas y la agresividad no 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 sé si está directamente ligado con eso o ya tu cerebro también ya empieza como a a perder el raciocinio pero la la conducta que queda es es la agresividad que que curioso porque justo viendo estos cabrones que son agresivos totalmente es como lo que decíamos hace rato el hecho de que decía el comentario este güey deja que la morra se enoje y eso que es falta de empatía es como de güey trabaja en ti mismo y ve a terapia para que no digas ese tipo de comentarios entonces lo único que queda en estos güeyes lo que debíamos hacer es la agresividad y el raciocinio está quedando totalmente sí pues no sé si el raciocinio quede de lado porque obviamente sigue siendo una persona racional no estás obviamente ajá pero prefieren prefieren irse por la parte agresiva y atacar en lugar de ponerse a pensar o decir bueno voy a dialogar con estas morras que es lo que les gusta o que es lo que quieren sino que básicamente lo que toman son posturas defensivas no digo que no tengan raciocinio obviamente está ahí solo son güeyes que deciden no utilizarlo ¿cómo ves tú Román? a ver me estaba preguntando a ver va a entrar batería baja quiere entender primero que el tema es una bacteria que altera la conducta de un mamífero número uno el tema del lobo ¿cómo se le atribuyen emociones sociales del lenguaje humano a un animal que no utiliza que no es usuario de ese lenguaje? no, no, no espérate es que ahí te estás desviando un poco las actitudes sociales no son del humano hay muchos animales que tienen una dinámica social no no es solamente del humano entonces para que no nos desviemos ahí los lobos y otros organismos que se juntan en manada ya tienen conductas sociales por ejemplo los grupos de ballenas como las orcas hay un matriarcado en grupos de orcas hay una orca hembra que es la que lidera el grupo y las orcas también transmiten conocimiento te lo digo porque siento que vas como que hacia ese rumbo de decir solo los humanos tenemos actitudes sociales y no eso se da muy muy frecuente en muchos animales entonces si se les puede como que poner ahí de que se les sustituyó esa parte social bueno si voy por otro lado a lo que voy es de los animales no utilizan nuestro lenguaje claro humano para hablar las palabras pero nosotros si utilizamos esas palabras para atribuírselas a los animales como si ellos fueran usuarios de ese lenguaje a eso voy no digo que esté bien o mal simplemente como el paréntesis número uno de eso es decir el lobo está enojado es agresivo no dijeron que estaban enojados dijo que era agresivo agresivo ahí está el ejemplo más exacto bueno el uso más agresivo eso primero número uno el lobo no utiliza la palabra agresivo ni nada nosotros lo estamos viendo así o los investigadores se lo atribuyeron número dos cuando un ser humano se torna o se le nombra agresivo es porque creo bueno la hipótesis que tengo es que se desligó del medio de convención social que te determina que dice cuando una persona es agresiva y cuando no cuando una persona es agresiva se comporta de tal o cual manera entonces esta persona que se tornó agresiva se desligó del concepto social de mantenerse en calma y adoptó la conducta que otros le señalan como agresiva será agresiva esa persona yo me pregunto o simplemente es señalado por otros que encaja dentro de los lineamientos de ser agresivo creo que esa es la discusión central de cómo tomar el temache porque a ver volviendo a los lobos uno como biólogo si puedes decir si puedes estudiar la modificación del comportamiento obviamente los adjetivos que escojas como agresivo son relativos a la conducta que muestra el animal pero creo que eso está de lado ahorita en el artículo como que lo que se centraron es no hay algo como la agresión que te haga ser un macho alfa es más complejo el comportamiento de un animal social al grado de que las infecciones por este parásito que causa daños neuronales influye en los estados de ánimo del animal al grado de que afecta si al animal le interesa o no ser macho alfa o al grado de que si decide pelear o no pelear con otro con otro macho o sea afecta los estados reactivos del animal que se traducen en decide pelear no pelear se pone agresivo no se pone agresivo y esto lleva a que se reconsidere pues que ser macho alfa no tiene que ver con agresividad y eso que los lobos son más complejos en el sentido de a veces el supuesto macho alfa está de líder porque en ese momento tiene crías no porque sea un líder simplemente porque está al frente y trasladándolo a lo que dices creo que por eso está chido el ejemplo decir que el discurso del temach es agresivo o no es agresivo no es tan fácil porque justamente la agresión se mide pues socialmente ¿no? dinámicamente en como está aceptado la respuesta del temach de dejar a la morra hablar sola y que se enoje sola para mí es agresivo ¿no? esa pinche güey que se comporte bien con su morra para otras morras también es un tipo de agresión ¿no? de hecho puede caer en agresión hasta psicológica si quieres ¿no? pero para mucho sector de la población de hombres no es agresivo es como a huevo que bueno que uno se va a estar ocupando ahí este no es bichidejas locas ¿no? las agresivas son ellas porque no te dejan estar a gusto entonces aquí es lo complejo ¿no? porque socialmente está mezclada esa percepción ¿no? es como ahorita es muy fácil decir ah está mal esto que hace el temach pero ya cuando a lo mejor te lo están haciendo a ti ya uno se justifica de otras formas ¿no? porque ahí como que el problema te abraza el contexto te abraza creo que una vez lo veníamos platicando nosotros tres que veníamos de una playa güey y que se empezaron a reír y que dijeron entre ustedes oye hermano ¿crees que el Carlos nos odie por misóginos? y que yo les dije no mames este es difícil estar en La Paz en una cultura norteña y que no se te salgan ese 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 yo misógino que no es como que digas ah las viejas son equis ¿no? se te sale como en la forma de ser de vamos a conseguir morritas ya desde ahí es como empiezas ah vamos a ver morritas al malecón ya se ya estás cayendo ahí en actitudes misóginas machistas y violentas porque mirar una morra en chorcito en una playa sin su consentimiento pues cae en acoso ¿no? o no puede caer en acoso porque la vista es libre y la morra se decidió vestir así y salir eso es lo que diría otra parte del discurso ¿no? entonces sí yo creo que por eso es muy yo creo que es fácil determinar nuestra posición personal pero no es tan fácil justificarla cuando alguien te dice ¿no? cuando en los hechos incluso fíjate que en ese ejemplo que estás dando y tiene que ver con lo que Román dice ¿dónde si es agresivo y dónde no? lo dices que se te salga un comentario de vamos a conseguir morritas puede estar mal en el DF pero puede estar bien en la paz donde ya la cultura norteña es un poco más machista en realidad no puedes decir que está bien o mal en otro lugar sino es esa delgada línea como dices llegar a justificar alguna acción es lo peligroso y y decir si está bien o está mal está muy cabrón eso ya a nivel sociedad como dices uno individualmente pues sí puede decir a mí me parece bien y mal aquí o donde yo sea pero ya meterse como a lo social está cabrón porque ¿cómo justificas que la cultura que te rodea y que te está permitiendo o que acepta ese comentario? se me quedan cuatro de de carga y yo creo que que ahí es ¿no? esta parte social me me llama mucho la atención cuando dices ya cuando te afecta ya es cuando tomas partido y si es cierto ahorita estamos hablando de conductas machistas y es cuando le afecta precisamente la mujer y es en el momento cuando la mujer dice me afecta es ahí punto y le afecta y punto y igual con otro hombre ¿no? no me gusta no me parece y me parece violento no lo acepto y es ahí ¿no? ese es el límite ah pues a ti te parece agresivo te parece agresivo y ya que no lo veamos en nuestro contexto de la paz no significa que que no pueda hacerlo las cosas sociales van cambiando y precisamente es ese desligamiento temporal ¿no? yo creo que para eso mismo es estas pláticas ¿no? ¿qué les parece a ustedes? vamos a señalar a una persona que a mí no me parece bien ¿qué les parece a ustedes? no pues a mí no me parece bien estas dimensiones y compartimos cada quien nuestras dimensiones de qué nos parece o qué no nos parece y en qué medida pero ya hablando de conducta machista es más bien pues ya está señalado ¿no? ya está dicho cuando alguna persona diga sea quien sea es violento es violento y ya me parece una buena manera de cerrar Román cuando alguien señala que se está sintiendo violentado que se sintió violentado fue violento y punto ¿no? la opinión social de cómo es esa violencia creo que pertenece a otro terreno de discusión ¿no? llegamos al final de esta emisión gente que se llegó hasta acá hasta el final muchas gracias por quedarse quédense con estos últimos comentarios y reflexiones finales nosotros aquí expusimos opiniones mostramos también este casos como el del temach al final de cuentas es nuestra opinión ustedes tienen también su propia palabra la pueden expresar en los comentarios estamos abiertos al diálogo si dijimos algo que dañó sensibilidades de todo corazón una disculpa estamos abiertos a que lo comenten estamos abiertos también como no a cambiar de opinión a seguir hablando de estos temas nos vemos muy pronto en otro podcast capítulo quizá de esto no sé cómo se va a llamar pero pues ahí nos estaremos viendo chao y un abrazo gracias carlos israeli que nos escuche vea temperatura corporal más grande chau 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 chau